Un poquito más. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Cómo está, Lilian? Un gusto. Bueno, muchas gracias. Cuéntenos, Hanna, ¿en qué momento tienen prevista la apertura de la clínica? Mirá, Lilian, nosotros estamos trabajando, incluso ha estado la gente de iRitri, por el tema de que se va a instalar una plataforma de 3.000 metros cúbicos de oxígeno, en fin, todo lo que es obra civil. Hemos ido avanzando con lo que tiene que ver con la obra civil en el acupio de materiales, que la verdad que por esta coyuntura que está atravesando el país, tuvimos algunas, digamos, tuvimos complicaciones en la mercadería. Nosotros teníamos ya acopiadas dos toneladas y media de mercadería, sea impermeabilizante, pinturas y demás, y han entregado 700 kilos de la mercadería. Hay una fábrica que nos hizo el acopio, que bueno, estamos renegando un poco con ese tema. Todo lo que es equipamiento ya lo tenemos cerrado, laboratorio ya lo tenemos cerrado. Me refiero al equipamiento. Lo más urgente es el tema de obra civil. En los próximos días va a estar la gente comenzando a trabajar, pero contrariamente a lo que teníamos planificado en un comienzo, que era hacer la apertura de la clínica cuando ya hayan terminado la primera etapa de obras, bueno, eso lo vamos a modificar, porque si no se va a extender mucho en el tiempo. Es decir, hicimos una replanificación de la obra civil para poder abrir la clínica. Es decir, que la clínica va a abrir en obra. Se van a habilitar determinados espacios, los más urgentes, con todos los equipos de tomografía, incluso hemos adquirido un arco en C para uno de los quirófanos. Y bueno, no era nuestra idea, nuestra primera idea, pero dado a como se presentan las cosas conjunturalmente, que se nos escapan un montón de situaciones de las manos, si no depende de nosotros, tomamos esa decisión. Es decir, que la gente se va a comenzar a atender en la clínica, la clínica va a estar constantemente en obra. Así es como va a ser el desarrollo. Bien. Ocha, ¿qué podríamos pasarle en limpio a los pacientes que están esperando poder volver a atenderse ahí? ¿Quiénes van a ser los médicos que van a atender? No, 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 te repito. El cuerpo médico es el círculo médico de Sander. Sí. Eso es así. Pero ¿cuántos tienen celebrados ya contratos con médicos, especialistas? No, no, no. Nosotros avanzamos en conversaciones con los diferentes equipos médicos. Pero con tratos, no, no, con los equipos médicos no cerramos. Claro. O sea, que por el momento entonces podrían funcionar con la... O sea, mientras que están en obra, igual va a funcionar, por ejemplo, el laboratorio. Eso es lo que me está diciendo. No, no, claro, claro, claro. A ver, la primera etapa contemplaba en primera instancia la apertura de la clínica y dejar todo lo que es la fachada para una segunda etapa. Así era como estaba pensado en el primer momento. Ahora vamos a habilitar los consultorios, algunas habitaciones de internación, todo lo que es tomografía, ecografía, laboratorio y quirófanos y la guardia, por supuesto. ¿Y eso cuándo? Nosotros, por ejemplo, el ingeniero que va a llevar el proyecto de obra nos dijo que aproximadamente, calcula que en 45 días puede estar la apertura. ¿A partir de ahora? Claro, claro, claro. ¿Cómo es el nombre del ingeniero que está a cargo de la obra? Esteban Carnavale. ¿Esteban? Carnavale. ¿Y hay alguna manera de ver cómo es el plan de inversiones que ustedes tienen o el plano de obras y demás para conocer, digamos, cómo van a ser los pasos? Sí, podemos hacerle llegar el proyecto, sí, sí. Le pregunto todo esto... Obviamente eso está desarrollado en AutoCAD. Claro. Le pregunto todo esto, si lo tienen, porque sería muy provechoso poder mostrar a la gente que realmente esto venga en serio porque ya vio todo lo que pasó. O sea, de todo lo anterior lo único que quedó fue un horno pisero que no sé si lo tienen todavía. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, la verdad que es un insulto. Pero, a ver, nosotros nos encontramos incluso con complicaciones que han demorado toda esta situación porque hay un tema en donde nosotros, por la gente que hizo el mamarracho, que hizo anteriormente a nuestra gestión, tenemos bloqueados los quits, el quits de la clínica. Bueno, financieramente la clínica no puede acceder al sistema financiero porque todavía está enganchado con toda esta situación que la precedió. Entonces, bueno, también en ese sentido, nosotros teníamos dos posibilidades. Sí. Dar de baja el quits y generar un quits nuevo, con lo cual era una empresa nueva, lo que iba a implicar la caída de todos los convenios con obras sociales, con PAMI, la caída de las habilitaciones y demás. O ir aguantando los pasos que realmente son pasos legales. Los tiempos de los pasos legales escapan a... Pero con la cantidad de circunstancias, digamos, que envuelven a la empresa anterior que manejó la clínica, lo más probable es que el quits sea muy difícil de... Le pregunto esto, yo nunca compré una clínica, pero cuando compraron la clínica, ¿evalvaron esto? No, no, por supuesto que estuvo... Por eso se decidió que, digamos, si nosotros generábamos una nueva empresa, porque un nuevo quits es una nueva empresa, nosotros perdíamos, ya te digo, todos los convenios con todas las obras sociales y perdíamos las habilitaciones. Claro, pero lo que le quiero decir, Gabriel, es que cuando uno compra una empresa, la compra con su activo, su pasivo, sus dificultades y demás, o no. O sea, uno puede decidir hacer otra cosa. O sea, dice, te compro solamente el edificio, y acá dentro del edificio vamos a volver a habilitar con nuestro quits y demás. Cuando ustedes compran, ¿cómo compran? No, no, nosotros compramos el pasivo de la empresa. ¿Y ese pasivo se puede saber? Fue una compensación entre activo y pasivo. El pasivo era enorme, entre lo laboral, lo impositivo, y cantidad de cosas que surgieron y siguen surgiendo. Está bien, pero ¿sabe a qué más le desconfío al tema de este traspaso? O sea, ¿compraron y los estafaron o ustedes ya sabían que esto iba a pasar? No, mira, Lilian, yo, por una cuestión de, digamoslo así, de cortesía, y para cerrar una etapa, prefiero no hablar de lo que pasó. Porque te digo, siguen surgiendo cosas. De hecho, la semana pasada surgió una deuda con una RTE, con una aseguradora. Entre las dos cosas son 6 millones de pesos. Que, bueno, que no habían sido manifestadas en el momento de la compra. Y entonces, perdónenme, porque más allá de que, digamos, mi experiencia empresaria, bueno, se reduzca a estos 30 años de una pequeñísima empresa periodística, cuando pasa una cosa así, que alguien oculta un pasivo, o se denuncia, o se cae la operación. Lo que sucede es que, en vista al compromiso que nosotros asumimos, y la verdad que es una cifra que, bueno, veremos cómo se negocia, esto último que te estoy comentando, veremos cómo se negocia, y si nosotros nos vamos a hacer responsables de una cuestión que al momento de la firma no la asumimos por inexistente. Pero eso es una cuestión legal y la maneja el abogado. O sea, viéndolo en el volumen de los que puede facturar o manejar una clínica, son unos 18 mil dólares lo que usted está diciendo. Exactamente. Pero bueno, no es menor, o sea, con 18 mil dólares, por ahí deja todas las habitaciones fantásticas. No, no solamente, hay equipos, por ejemplo, de laboratorio que costaron menos que eso. Gracias. Por ejemplo, hay un equipo de laboratorio que costó 6.700 dólares. Hay otros que obviamente cuestan una fortuna, todo lo que es tomógrafo y el arco en seis, todo eso, estamos hablando de cifras muchísimo más grandes. Pero por supuesto que todo va sumando. Y no son cifras, no son cifras menores. De todas formas, nosotros seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Pero ya estamos hablando de mediados de septiembre poner algo en marcha, no la totalidad. Exactamente. No, 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 lo que nos interesa a nosotros es la apertura. La apertura con las prestaciones que te estuve comentando. Está bien. Laboratorio, consultorios, estudios de imágenes. Exactamente. Y ir habilitando habitaciones de internación a medida que se vayan terminando. Pero hasta el momento, adentro, que nosotros no hemos vuelto a ingresar, ¿hubo ya alguna reforma? No, se trabajó en todo lo que es ingeniería, que no es menor. De hecho, la gente de Air Liquide, por unas cuestiones de normas de seguridad principalmente, tienen que desarrollar todo. Nos solicitaron incluso los planos de AutoCAD. Porque esa es otra cosa. Toda la carpeta de planos, que es enorme, tuvimos que volcarla a AutoCAD. Es decir, redibujar todo, en una palabra. Sí, sí, bueno, convengamos, digamos, que más allá, digamos, de armar el AutoCAD, tendrá cálculos de ingeniería para el tipo de equipamiento que va a poder y todo lo demás. Claro, exactamente, pero, por ejemplo, la gente de Air Liquide nos decía, nosotros sin los planos de AutoCAD no podemos desarrollar absolutamente nada. Se hace todo en base a los planos de AutoCAD. Claro. Si usted quiere, Gabriel, es la primera vez que yo lo entrevisto, lo han entrevistado mis compañeros, nos envía y nosotros le contamos un poquito a la población, investigamos un poco más, o sea, nosotros hemos buscado, digamos, los antecedentes de ustedes, de su empresa y demás, pero estaría muy bien que podamos dar cierta certeza, digamos, de que esto va a seguir adelante o no. Porque también cada vez que me refiero a alguna de estas cuestiones que van descubriendo después de haber comprado, uno dice, pero ¿cómo? ¿Nunca se enojan? No, no se trata de que nunca nos enojamos. Se trata de que nosotros tenemos un plan de inversión en donde, bueno, este tipo de situaciones no pasan a ser de las urgentes. Las pasamos al área legal y el área legal es la que trabaja sobre ellas. Nosotros, de hecho, pueden estar absolutamente seguros de que la apertura se va a realizar, porque además tenemos comprado ya equipamiento por valores muy, muy importantes. Claro. Bueno, igual el equipamiento al tratarse de una empresa, digamos, dedicada a la salud, la de ustedes, o sea, el equipamiento, o sea, ustedes se dedican ya al tema de salud. Exactamente, a la parte de insumos médicos hospitalarios. Claro. Pero el equipamiento me refiero a tomógrafo, ecógrafo, ARC-C y lo del laboratorio, que no es menor. Sí. No son inversiones menores, son inversiones muy, muy importantes. Bien. Y ese tipo de cosas ya están cerradas. Claro. Y ya te digo, por ejemplo, nos encontramos hace 10 días, nosotros ya habíamos hecho el acopio de 2 toneladas y media de material, y nos encontramos que de esas 2 toneladas y media, en lo inmediato nos pueden entregar 700 kilos. Bueno, usted me dice 2 toneladas y media de material, ¿se está refiriendo a qué? ¿A pinturas? ¿A qué? Sí, son pinturas epoxi. Sí. Imagínate que hay que impermeabilizar toda la superficie... Sí, sí, de la manera que está en la clínica, pero antes de eso, antes del epoxi, tienen que picar todo, que armar todo el... No, 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 eso desde ya. Pero nosotros habíamos hecho ya el acopio de ciertos materiales. Afortunadamente lo hicimos antes de que el dólar se disparara como se disparó en las últimas semanas. Claro. Bueno, y así todo, de la cantidad de material que nosotros teníamos en acopio, hoy nos pueden entregar 700 kilogramos de material. Es decir, se presenta esta situación que, bueno, la fábrica nos está diciendo de que se va a normalizar, pero de todas formas no deja de ser estresante todo este... Gabriel, ¿y quiénes son los interlocutores de la empresa anterior con ustedes? No, mira, eso lo manejaba el abogado, porque en realidad eso fue... Nosotros... Yo participé de una sola reunión y fue virtual. Ajá. Reunión virtual. Sí, 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 ni siquiera fue presencial. Ajá. Esta gente fue... Me refiero a los que estaban vinculados, no a los accionistas originarios, sino a los que hicieron... Al del horno pisero, digamos. Exactamente, esta gente. De todas maneras, hubo demandas penales, ellos hicieron... Claro, bueno, pero ellos hicieron el papel de... Que pretendía seguramente la empresa anterior, o sea, del pasamanos. O sea, ustedes... ¿Cómo se llama? Que el papel que hizo la empresa del horno pisero, que ya no me acuerdo, Suárez Irala era, ¿no? Sí, Suárez Irala. El papel de la gente que estuvo entre medio fue, bueno, hacer una especie de salvataje rápido y demás para después vender lo que se podía. Sí, sí, nosotros hicimos la impugnación de todo eso. Claro, pero el trato con los ex dueños de la clínica, los que tienen el problema de quit, los que vendieron la empresa con todos estos problemas, ¿con quién lo tiene? No, no, el problema del quit lo generó estos últimos sedentes. ¿Cómo que generaron ellos el problema del quit? ¡Ay, se cortó! ¿Se cortó? ¡Qué lástima! Porque a medida que íbamos avanzando en la charla se ponía un poquito más... Es difícil preguntarles, quiero decir, ¿eh? Sí. Es muy difícil preguntar. O sea, es muy difícil hacer este trabajo. A veces cuando uno realmente quiere llegar a la verdad. Pero después de haber escuchado al señor del horno pizzeros, que cualquier cosa ponía una pizzería y que ni siquiera puso la pizzería, entonces ahora queremos hablar con Gabriel Hanna, que es el nuevo dueño. Ahí me parece que recuperamos. Estábamos hablando del problema del quit, que dice que los generó la gente del horno pizzeros. Lo que te comentaba, Lini, el problema del quit se generó con los últimos sedentes. Incluso nosotros estamos con actas flotantes porque los tipos no quieren devolver los libros. Estamos hablando de los últimos sedentes. Ahora, usted me dice Lilian todo el tiempo, yo soy Lili. Lilian se llama la abogada... No, porque justamente Lilian Parsey es una de las abogadas de la clínica. Sí, sí, sí. Con ella y Margarita Frisch, eran las dos interlocutoras. ¿Ellas son las interlocutoras con ustedes ahora? Sí, sí, lo han sido. Sí, 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 lo siguen siendo. ¿Y ellas no tienen una copia de los libros, nada? No, no, no. Nosotros estamos... No, no, no tienen copia de los libros, no. Nosotros estamos con actas flotantes. Esta gente se les ha hecho el reclamo de libros, pero directamente no hay comunicación. Claro. Incluso se les hizo allanamiento, se les hizo demanda penal y demás, pero no, no... Bueno, sigue su curso en la justicia. Claro. Esta gente tenía algunos vínculos con Varadero y demás. Lo que pasa es que, le digo sinceramente, cuando se nos cortó recién, se me está haciendo periodísticamente... A veces se hace muy difícil preguntar todo lo que uno quiere saber porque está con la esperanza de que vuelvan las fuentes de trabajo, de que la gente se pueda atender y demás. Pero todo luce como un gran desbarajuste financiero y económico en el que los verdaderos dueños de la clínica y los accionistas están eludiendo su responsabilidad acá. Mirá, Lili, nosotros, que somos ahora la nueva gestión, no estamos estudiando absolutamente ninguna responsabilidad. Claro. De hecho... Pero bueno, es raro, o sea, suena raro este tema de... Y encontramos que se debía tanto, que con tal obra social no podemos negociar, que dice yo, y que no se hagan cargo los que vendieron originariamente, ¿no? Porque la clínica nunca funcionó, o sea, después de que cerraron, o sea, después de ese julio maldito en el que dijeron a la mañana, esta tarde cerramos y quedaban los pacientes ahí adentro a la deriva, es una angustia enorme la que ha tenido la población acá con eso. No, no, somos totalmente conscientes y por eso te digo y te comentaba que a la idea original de cómo pretendíamos nosotros la apertura, la hemos modificado a decir, bueno, ¿se va a abrir la clínica? No, justamente porque hay una cuestión, estamos en un sector muy sensible como es el de la salud y como es el del trabajo. Los trabajadores tienen que retomar... ¿Cuántos trabajadores quedan en la clínica? ¿Cómo, cómo? ¿Cuántos trabajadores quedan en la clínica y quién les está pagando ahora? No, 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 esos son convenios que se han hecho con parte de los trabajadores porque hubo gente que se dio por despedida, anteriormente a nosotros que estoy hablando. Pero en el plantel de personal, ¿cuántas personas quedan hoy a cargo de la nueva empresa? Y cerca de 25 personas. ¿25 personas? Sí. ¿Y esas personas no están percibiendo su sueldo desde que la clínica cerró? No, no, justamente estamos cerrando los diferentes convenios con ellos. Pobrecitas. Ya desde hace un par de semanas atrás. Claro. ¿Y tienen la posibilidad del retiro voluntario? Están abiertas hasta a elegir todas las posibilidades que les sea... Digamos, acá nadie nos obliga a nada. No hay... Los trabajadores no son, para nosotros, un medio de coacción de ningún tipo. Cada uno tiene la libertad de elegir. Claro, lo que pasa es que hoy, si los trabajadores quisieran ir, quisieran demandar por sus derechos, tendrían que hacerlo sobre esta nueva empresa que figura ahora, que sería la de ustedes. Exactamente. Exactamente. Con lo cual se agotan mucho sus posibilidades también. ¿Cómo, cómo? Con lo cual se agotan mucho sus posibilidades porque no están percibiendo su sueldo. O sea, son 25 personas que han quedado ahí con la esperanza de que esto se vuelva a abrir. Sí, sí. No es solo la esperanza, es una negociación. Y los términos en los que se ha hablado hemos sido nosotros totalmente transparentes. En la situación, digamos, real, digamos, acá cada uno de los trabajadores se les ha transmitido la realidad con total transparencia y con total, digamos, cada uno en forma individual tiene todo el derecho del mundo a elegir lo que quiera hacer. Gabriel, ustedes actualmente están trabajando, ustedes tienen una empresa de insumos médicos. De insumos médicos hospitalarios, sí. Bien. Y esa empresa es proveedora de distintos establecimientos médicos. Sí, de hecho era acreedora de la clínica. Ah, ustedes eran acreedores, o sea que parte de la deuda que tenían se la pagan con la clínica. A ver, a los montos que estamos manejando de la operación, el IE es, te diría, casi insignificante. Ajá, bien. Bueno. Nosotros éramos acreedores de la última gestión, que es la que en gran medida agigantó el pasivo con proveedores. Claro. Bueno. Los últimos sedentes hicieron maniobras con la mayoría de los proveedores y realmente el mayor porcentaje de deuda tomada con proveedores fue la última sesión. Lo mismo que el vaciamiento de de las cuentas eh bancarias, el vaciamiento de las cuentas bancarias las hizo la última sesión. Claro. A la última sesión. Bien. Eh, bueno, yo le agradezco que nos haya eh atendido, o sea, hemos estado buscando un poquito eh, digamos, las empresas eh, y demás en las que eh, ustedes eh, eh, son accionistas eh, y demás para llevar algún tipo de eh, de 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 certeza. Es la primera vez que lo entrevisto, así que le pido disculpas si algo le ha caído mal, pero eh, ha sido tan tortuosa toda esta historia con la clínica eh, y hemos visto tantas quiebras y tantas eh, de 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 otras empresas que bueno, por ahí va pasando el tiempo, va pasando el tiempo y no pasa nada, entonces. No, 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 Lili, disculpame. Eh, eh, primero y principal no nada que disculpar de tu parte, digamos, estamos eh, 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 la medida de lo posible haciendo un esfuerzo realmente mayúsculo. Eh, con la complicación eh, de la coyuntura de estos últimos, de estas últimas semanas. este, pero no, 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 yo no me, realmente a mí no, 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 no has hecho ninguna ninguna pregunta que me haya parecido desubicada, nosotros somos totalmente conscientes de la realidad y por eso mismo nos sentimos presionados eh, por el sentido de responsabilidad que que hemos asumido con respecto a esta empresa de salud eh, nos sentimos presionados porque sabemos de la urgencia de los trabajadores que han decidido volver a la clínica y de 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 la sociedad de 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 que urge que la clínica comience a trabajar y a brindar el servicio a la sociedad le agradezco mucho que nos haya atendido y no deje de enviarnos el proyecto que tienen para la clínica no, 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 Lili y a disposición muchas gracias, que tenga buen día